Bueno, la primera búsqueda que hice en Google fue Mi perro es un hijo de puta Respuesta, después de los que vi La respuesta es que sí, en general Después hice una búsqueda de turcas famosas Vamos a ver si hago esta búsqueda Para ilustrar Qué fue lo que veía En imágenes No me lo dio en imágenes Acá tenemos Turcas famosas Qué más vi Después Griegas Griegas famosas A ver Qué tenemos En griegas famosas No sé si es griega Son las imágenes En el buscador Después busqué Bellezas gitanas Bellezas gitanas Este es el tema al que quiero llegar Bellezas gitanas Acá A ver si puedo reproducir toda la idea Desde su inicio Bellezas gitanas Digamos que esto sociológicamente Sería algo de antropología Como diría un español Para ir cogiendo la idea A ver acá Qué fue lo que busqué Modelos griegas A ver modelos griegas Modelos griegas Bueno Se ve que esta chica me gustó Mujer con pantalones cortos largos Forme a la mujer griega Con pantalones cortos largos Del sujetador No dice nombre de la modelo Bueno Le busqué después Modelos italianas Ah, ahora me acordé Para ver que no El modelo rubio Es lo que me gusta a mí No siempre me equivoqué Es acá Pegaré También hay castañas Y de pelo negro Que Dirían los españoles Molan Qué melón por hereje Es una búsqueda graciosa Bueno Otra fue ¿Me puedo ir A convivir Con un traba? Te pregunto Me rompió el corazón Enterarme Que esa belleza Era un traba Puede pasar ¿Me puedo inyectar Botox En el pene? Búsquenlo Creo que sí se puede ¿Qué harías Con 10 millones de dólares? Respuesta estúpida Lo juego en el casino Realmente sería estúpido Recuperar mi matrimonio No me gusta Lo gastado Mejor algo nuevo Ventajas de no tener hijos Acá lo voy a responder Para mí que sí hay Ventajas De no tener hijos Si hicieran androides Niños ¿Adoptarías? Puede que sí Puede que sí ¿Por qué no? Androides del rol de hijo Puede existir En el futuro Según todas las películas Que uno ve Lo que uno puede buscar Cada vez se hace más posible Ahí después voy a la página Donde da algún dato Si vivieras En el siglo XXV ¿Formarías una familia Con androides De imitación humana? Yo personalmente Sí Sí que lo haría Otra pregunta A Google Cuando los androides Hagan todo mejor Que los humanos Incluso el amor Piensen en eso Qué dura crítica A la sociedad humana Cuando los androides Hagan todo mejor Que los humanos Incluso el amor Otra pregunta ¿Es una cuestión De sexo O de ego? Todo esto nos remita A esa pregunta ¿Es una cuestión De sexo solamente? ¿O es más bien de ego? A lo que me refiero Haber hecho Otra pregunta A ver si lo pillan Vienen los españoles ¿El ego Tiene sexo? Es una cuestión Que no Es solo de sexo Es una cuestión De ego Que está Tanto en Hombres O en mujeres ¿Es cuestión De machismo O de ego? No es solo De machismo A la cuestión A la que los voy a llevar ¿Es cuestión De machismo O de ego? Eso ya lo he ¿Cómo te sentirías En el siglo XXV Si una mujer Prefiere convivir Con un androide A hacerlo contigo? Para los que critican Estas tecnologías En el siglo XXV La base de la sociedad Sería la industria Cibernética Hoy se dice Que la base De una sociedad Es la familia La mujer Como Sujeto reproductor De los nuevos Integrantes De una sociedad Los humanos Ya no nacen Se incuban En centrales Más o menos Es la frase La busqué en internet Pero No me la da La da en español No en latino Y este es el tema Al que voy Vamos a agrandar Parece Cada vez más cerca Del sexo con robots El robot pescador Es el sitio web En el horizonte Empieza a aparecer Uno de los mercados Posiblemente Más fructíferos Y rentables Se ve En tener sexo Con robots Algo rentable El ejemplo Del prototipo De robot Cuya función futura Puede ser El de sustituir A mujeres De carne y hueso Y no solo a mujeres También A toda una familia De hecho Hay empresas En Japón Que ya están Creando muñecas Sexuales Con una textura De piel Tan perfecta Que es indistinguible De la real Los androides Sexuales Son una posibilidad Que debemos Empezar a valorar Por ejemplo Las muñecas De la línea Yasuragi Que en japonés Significa paz mental Resultan Extremadamente Realistas Incluso personajes Como Lady Gaga Lo puedes ver En Youtube Impresionada Por la calidad De las muñecas Ha pedido Que haga muñecas Con su propia imagen David Levy Yo preveo Que esto sucederá Hacia mitad del siglo Si hablamos De robots Que pueden ejercer De compañeros Amantes Incluso Cójuges Y porque no hijos También O toda la familia Y la pregunta Graciosa final Estáis En español ¿Estáis preparados Para sustituir A vuestras parejas Por robots?